Investigadores de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con las principales comunidades mexicanas de ciencias de datos, han incluido nuevas variables a través del modelo epidemiológico para medir el comportamiento del COVID-19 en Jalisco. Las nuevas estimaciones proyectan un crecimiento significativo de casos a partir del próximo 2 de abril, por lo que la recomendación es fortalecer las medidas de aislamiento durante todo el periodo vacacional de primavera que termina el 19 de abril. Según el estudio, se calcula que al menos 40% de la población jalisciense ha tomado medidas de aislamiento voluntario y gracias a este esfuerzo colectivo hemos logrado reducir la velocidad de propagación del virus, pero la pandemia aún no termina. Se ha documentado que en los últimos días hemos disminuido el aislamiento y muchas personas regresaron a realizar actividades no prioritarias. No podemos bajar la guardia. Con el modelo predictivo se proyectaron diferentes escenarios, dependiendo de las medidas de prevención que tomemos. ¿Qué pasaría en Jalisco si no nos hubiéramos anticipado o si aflojamos el paso y nadie siguiera las recomendaciones de quedarse en casa? Al 19 de abril podríamos llegar a 95 mil casos positivos, rebasando drásticamente nuestra capacidad hospitalaria para dar atención a los pacientes graves. De ser así, tan solo Jalisco superaría los casos confirmados de algunos de los países con más contagios. Ahora, si solo el 20% de los jaliscienses se mantienen en casa, la cifra cambiaría a más de 16 mil contagios. Aún así, nuestra capacidad hospitalaria quedaría rebasada. Si el 40% de la población nos sumamos a quedarnos en casa, podríamos rebasar los 2 mil casos positivos y seguiríamos con un panorama hospitalario crítico. Pero si el 60% de los jaliscienses nos quedamos en casa, la cifra podría cambiar a 200 casos positivos al 19 de abril, mejorando el panorama de la pandemia en Jalisco. Sabemos que hay sectores de la población que mantienen los servicios básicos, como alimentos, servicios públicos, salud, seguridad, así como jefas y jefes de familia que tienen que salir a trabajar. Para cuidar a estas personas y que puedan realizar sus actividades sin tanto riesgo, los demás debemos quedarnos en casa. Si el 80% de los jaliscienses nos aislamos de manera voluntaria, lograríamos reducir significativamente el número de contagios. Incluso podríamos tener un número menor de casos activos que el que tenemos hoy. Evitar saturar nuestro servicio de salud, atender al 100% de los casos graves, salvar vidas y juntos superar más rápido esta pandemia. Por eso, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos unos a otros. Hay tragedias que no podemos evitar, como los desastres naturales. Pero enfrentar esta pandemia sí está en nuestras manos. La Universidad de Guadalajara invita a todos los jaliscienses a compartir esta responsabilidad. Por ti, por tu familia, por las personas más vulnerables y por los que nos cuidan. Por favor, quédate en casa. Universidad de Guadalajara.